Igual, a nieve huyendo lejos del calor Que evita derretirse por el sol Estoy viviendo con aquel sentir No sé qué tengo que decir para proclamar el fin El fin de nuestro amor Ahora que tu ser está sin un futuro al cual mirar Por toda la eternidad sin rumbo me acompañarás Quedé parado en soledad Ni un adiós logré decir Y ya no estás aquí Igual Magia imposible de romper Igual que una maldición tal vez Estoy viviendo peor que empezar No sé si en esta gran ciudad Podré ser capaz de hallar Algún mañana ideal Aguiladas lágrimas de amor El cielo fue quien las celó De a poco empiezan a caer Y junto a mí las puedo ver Había alguien junto a mí Y simplemente lo perdí No hay nada más La historia es así Ahora que tu ser quizás Su forma llegue a perder Por toda la eternidad Conmigo yo te llevaré Siguiendo sin mirar atrás Ni un adiós Ni un adiós logré decir Te llevo siempre aquí Ni un adiós logré decir No hay nada más Ni un adiós ferrara No hay nada más Mucho tendo sin mirar lock apart